Hola amigos de Gay Infantil, os voy a enseñar a hacer un maquillaje de payaso. Para ello vamos a necesitar ceras de colores para maquillar cara. También podemos coger el lápiz de ojo de vuestra mamá para poder dibujar con más facilidad los contornos. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacernos los ojos. Pintamos un círculo blanco alrededor de cada ojo. ¿Veis? Ahora pasamos a rellenarlo. Recordad pintaros también las cejas. Ya tenemos hecho el primer ojo, vamos a por el otro. Ya tenemos listos los dos ojos, ahora vamos a seguir con los detalles blancos haciendo la boca. Recordad ir limpiando las ceras si se os manchan, para evitar que se junten los colores. ¿Habéis visto? Hacemos el contorno y ahora pasamos a rellenarlo también. No os pintéis los labios. ¿Veis? Ya tenemos listo todo lo que iba de blanco. Ahora vamos a pasar a hacer la boca. Cogemos una cera roja y nos pintamos los labios. Ya los tenemos. Ahora con la misma cera roja, ampliamos la raya por los dos lados de la boca y terminamos en un círculo. Ya tenemos lista la boca. Vamos a coger ahora el lápiz negro para ir dando forma a los contornos. La boca está lista. Vamos ahora a por los ojos. También daremos forma al contorno. Ya tenemos listos los contornos. Ahora vamos a hacer un detalle más en el ojo. Una raya que vaya de arriba a abajo, tanto por el párpado como por debajo. ¿Veis? Hacemos lo mismo en el otro ojo. Ya tenemos listos los ojos también. Ahora vamos a darle el último detalle a nuestro maquillaje de payaso. Vamos a hacernos una nariz roja. Podéis elegir pintaros la nariz o poneros esta divertida nariz de payaso, que también queda muy bien. ¿Habéis visto? Este maquillaje es súper sencillo y muy original. ¿Os ha gustado? ¡Es fantástico!